Hola compañeros, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube, aunque esté hoy un poquito acatarrado. Bueno, en el episodio de hoy te voy a contar las estrategias que usábamos mi amigo Pepe Carroll y yo para ligar haciendo magia. Bueno, pues en los buenos y viejos tiempos a finales de los años 70 del siglo pasado y en épocas pre-Tinder, pues dos adolescentes teenagers, que seamos delgaduchos, desgarbados y más bien feuchos, pues empezamos a utilizar nuestros conocimientos de magia para ligar, y todo hay que decirlo con bastante éxito. A ver, si estás en la edad yo estoy seguro de que te va a resultar interesante adaptar las técnicas que usábamos a los nuevos tiempos que corren hoy. Eso sí, siempre y cuando te vaya lo de ligar de manera presencial. Si no estás en la edad o en las circunstancias, por lo menos yo estoy seguro de que este episodio te resultará divertido y cuanto menos, pues muy curioso de ver. Así que, intro y empezamos. Bueno, pues en primer lugar, quizá deberíamos plantearnos una pregunta. ¿Es ético usar los juegos de magia para ligar? Habrá puristas a quienes quizá les parezca mal, y de hecho en su día hubo una polémica grande al respecto cuando trascendió por los corrillos de la SEI el éxito que estábamos teniendo Pepito Carroll y yo. Estamos en el año 1976 y siguientes, y Franco había fallecido en noviembre de 1975. Las puertas de la libertad y de la democracia, bueno, pues empezaban a abrir en España tras 40 años de dictadura. Y de repente va y se rompe el dique de una moral ultracatólica y reaccionaria en todos los sentidos, y por supuesto incluyendo el sexual. Y bueno, los pioneros, como en muchas revoluciones, fueron los universitarios. En aquella época Pepe estudiaba segundo año de ingeniería de caminos, y yo primero de derecho. Pues resulta que en el Círculo de Madrid de la SEI en aquellos años había muchísimo reaccionario. Pero por otro lado, también había un grupo de una generación anterior a la nuestra, entre los que estaban Juanito Tamariz y Juanito Antón, y que tenían unas ideas un tanto ácratas y que estaban muy influenciados por las ideas del mayo del 68 francés. Así que cuando surge la polémica, pues acerca de la ética de magia para ligar, un día la cayó Juanito Tamariz cuando comentó en la SEI. No se me olvida, pero ¿hay algún objetivo más noble que usar la magia para ligar? A ver, Juan siempre fue un verso suelto, pero por su carisma, por su inteligencia, sus conocimientos, y también por su extraordinaria, no sé, calidad artística y mágica, pues se le perdonaba todo y se le respetaba. Y nosotros, que éramos un poquito de la misma cuerda en cuanto a ideas y de manera de entender la vida, pues nos íbamos y nos cobijábamos bajo su ala. Pero volviendo al tema, cuando Pepe y yo nos empezamos a enfrentar al tema de entrada, no teníamos referencia ni método, ni siquiera éramos todavía amigos de Juan, y usábamos la entrada en frío para ligar. Nosotros lo que hacíamos es que nos íbamos por Arguelles, que entonces era la zona de marcha de los universitarios, es decir, la zona donde estaban los pubs y las discotecas a las que solían ir los estudiantes de la uni por aquella época. Dábamos una primera vuelta de ojeo, echando un ojo a ver qué, y aprovechábamos también para tomar algo alcohólico que nos infundiera valor más allá del que nos daba la testosterona. Y, bueno, pues Pepe y yo nos turnábamos echándole cara para entrarle en frío a un grupo de dos o tres chicas. No más porque los grupos grandes eran inmanejables. Usábamos en aquella época el juego del as ambicioso, es decir, el de las tres cartas. Y, bueno, directamente con las tres cartitas en las manos y le echándole mucha cara, le decíamos a la chica, mira, te voy a hacer un juego de magia que me sé. No le decíamos que éramos mago, sino solamente queríamos parecer tipos divertidos. De verdad es que ya apuntábamos una aproximación más psicológica, porque el juego, como todos sabéis, una carta sube, 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 y te pillan el truco, entre comillas, porque son tres ases, aunque luego dos de ellos se transforman en otras cartas. Eso hacía que bajasen la guardia, que nos mirasen con superioridad, pensando que éramos dos tipos patéticos que estábamos haciendo un truco obvio con tres cartas iguales. Y con ello estábamos intentando ligar, que es la verdad. Bueno, de repente les caía el mazazo de la transformación, y las cartas quedaban en sus manos y se podían examinar. Bueno, en esta fase de la técnica del ligoteo nosotros no hacíamos ya más juegos de magia, sino que nos presentábamos, charlábamos, e intentábamos, bueno, en fin, ya pues ir un poquito más al lío. A ver, era un poquito duro porque en muchos casos, pues cuando te acercaban las féminas, te miraban, te mandaban a escaparrar o no te miraban, incluso con malos modos. De cualquier manera, estos rechazos, y más en aquella época adolescente, pues no nos tomábamos con deportividad. Y de hecho, cuando luego ya profesionales, tenemos que entrar en frío, pues yo que sé, pues a una primera mesa en un pub, un corrillo en un cóctel, en terrazas, pues nunca tuvimos luego ya ningún problema. Eso sí, el que entraba, el que le echaba cara, tenía prioridad a la hora de elegir la chica que más le gustara, y el otro tenía que dar conversación a la o a las otras, dejando el campo libre para el que le había entrado al grupo. A ver, si alguna vez la chica que te gustaba, veías que sin duda le gustaba al otro, y que no tenías nada que hacer, pues tras darte unos cuantos trompazos con la realidad, cedías y pasabas a dar conversación a las otras chicas, dejando el campo libre. El objetivo de esta primera fase era conseguir teléfonos para luego ya quedar otro día, o en pandilla, o ya en parejas, y de ahí ya, bueno, pues cada uno con su encanto personal, su labia, en fin, porque luego ya el tema pasaba a otras fases de la relación, o la cosa se iba directamente al garete, dependiendo, claro. Bueno, este método funcionaba un poco por estadística. A ver, en una tarde-noche, pues conseguimos hacer magia cuatro o cinco grupos, y solemos retirarnos, pues con dos o tres teléfonos. La ratio de empezar con magia teléfono a empezar en frío, entrándoles con alguna chorrada consecución del teléfono, pues la verdad es que era abismal, a favor de la magia, por suerte. De cualquier manera, la aproximación un poco más tangencial y sutil la aprendimos de nuestros mayores. Juanito Antón, que era el maestro de Juan Tamariz, me contó que un día, ya más adelante, usaba la siguiente estrategia. Se acercaba a un grupo de chicas y hacía como que cogía algo del suelo, mostraba en la punta del dedo un dedal, y les decía, perdonad, ¿alguna ha perdido un dedal? A ver, en la época que yo hablo, que son los 60 del siglo pasado, cuando Juanito Matariz y Antonio iban a ligar, pues las jóvenes tenían que aprender a coser y a bordar de manera obligatoria, porque había que hacer una especie de servicio social, que es una especie de servicio militar obligatorio femenino, que se hacía durante la dictadura. Quizá, a lo mejor, ahora no sea tan buena idea de aparecer con el dedalito, es posible que se utilice esta aproximación, te digan de manera bastante gráfica por dónde te puedes meter el dedal. En cualquier caso, las chicas le decían que no es Juanito, pues yo qué sé, pues cogía, lo hacía desaparecer, aparecía por aquí, seguro que no es vuestro, en fin, y continuaba, pues eso, con una pequeña rutinita de dedales, o lo que fuera, en fin. Y luego, mira, os voy a presentar unos amigos, y bla, bla, bla. Bueno, pues una variante de esta entrada, más fuerte, mágicamente, consistía en acercarse igual, y hacer como que coges algo del suelo, y decir, ¿se os ha caído del suelo una navajita roja? ¿No? ¿Y una verde? Bueno, y a partir de aquí ya, bueno, pues hacía una pequeña rutinita de navajas, y bla, 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 tengo una meo, te voy a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi método, me gustaría ser modesto aquí, pero ya sabéis que la modestia es la virtud del que no tiene otra. Bueno, pues fue el que finalmente se consolidó como el más fiable, y el que menor riesgo de rechazo comportaba. Lamentablemente, ya no es posible realizarlo tal cual en España, en bares, en terrazas, sí. No sé si en tu país podrás, pero quizá con un poco de imaginación, pues lo puedas adaptar a interiores. Yo, francamente, no estoy en la edad. Bueno, pues el método era el siguiente. Veíamos algún grupo de chicas que nos parecieron interesantes. Yo me acercaba con un cigarrillo en la boca, y entonces les decía, ¿tenéis fuego? Les preguntaba. Entonces ellas sacaban el mechero y me daban fuego. En este momento yo aplicaba otra sutileza, y es que tenía que llamar la atención, porque a veces te daban fuego y ni te miraban a la cara. En fin, entonces hacía como si no tirara el cigarrillo. Entonces, o como si no hubiera encendido mal, y entonces esto les obligaba a mirar. Una vez que estaba claro y ya tenía su atención que el cigarrillo estaba encendido, decía, me lo guardo en la mano, no me quemo, no me quemo. ¿Sabéis por qué? Pues porque el cigarrillo ha desaparecido. Abría la mano y ni rastro del cigarrillo. Una parte para los listos. Yo no usaba el suso dicho, tú ya me entiendes. Pepito Carroll, en su adaptación del método, sí. Y además usaba uno extra largo porque no andaba cogiendo prisioneros. Pero ahora venía lo bonito del método, y lo que hacía que psicológicamente funcionase tan bien. Una vez que desaparecía el cigarrillo, yo sonreía y me marchaba otra vez de vuelta con mis amigos. No me quedaba. No intentaba ligar que era lo previsible. Me iba. Porque luego, tras la sorpresa inicial, lo que pasaba es que solía desatarse una caza del cigarrillo. Miraban por el suelo, cuchicheaban, me miraban a ver si me salía humo de la ropa. Muchas veces se acercaban ellas para mirar, y eran ellas las que entablaban la conversación. Bueno, en otros casos, y mientras seguían comentando, pues me acercaba yo para hacerles el siguiente y el último efecto de magia en esta fase del ligoteo. El efecto que hacíamos en este momento, después de lo del cigarrillo, es el efecto de las bolas de esponja. Dejábamos una para que examinasen, hacíamos la duplicación, después la desaparición y la reaparición dentro del puño de la chica. Bueno, pues aparte de ser un mazazo, tenía la ventaja de que nos permitía romper el periespacio de la chica tocándole la mano al darle la bola, etcétera, etcétera. Lo cual, bueno, es un pequeño paso más a la hora de conseguir una pequeña intimidad, por pequeña que ésta sea. Lo de romper el periespacio, en fin, ya enseguida, pues mola mucho. Bueno, y ahora, tras la reaparición, pues claro, había que cortar la magia y presentarse o presentar a los amigos y charlar un rato a ver si había feeling y posibilidades, ¿sabes? Porque un error que cometíamos al principio era seguir haciendo magia un rato, y total, les echamos toda la tarde, les divertíamos un rato y luego ni teléfono ni nada. A ver, muy simpática, muy majeta, pero nos mandaban al garete. Así que hacíamos los dos juegos y luego dejábamos que nuestro supuesto encanto personal pues continuase la aproximación. Si tras un ratito, pues no encajábamos por una u otra parte, pues damos otra vuelta de ojeo por los bares, avistábamos otro grupo y otra vez a empezar. Y fíjate cómo son las cosas. Muchos, muchos años después, después ya, siendo famoso, un día Pepe me dice ¿Sabes quién es mi pareja ahora? Laura. La conocimos haciendo magia en Aurrera y ella se acuerda de ti. A ver, la verdad, yo no me acordaba de ella, pero bueno, luego ya, en fin. Laura fue la última y la más duradera pareja de Pepe y falleció unos meses antes que él de un cáncer súper agresivo. En fin, como ya te dije, bueno, pues ahora en España no se puede hacer el efecto por la prohibición de fumar en interiores. De momento, mientras no cambie la ley, pues en terrazas sí que se puede. Así que, por lo menos, todavía te queda margen. Si no fumas, igual, pues bueno, dices igual mirando el cirarrillo encendido, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Uy, ¿ahora qué me acuerdo? Si no fumo, pum, 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 y le das, pum, y lo hace desaparecer. A veces iba a pedir fuego y resulta que ellos no tenían mechito. ¿Tiene fuego o no? Entonces yo, echándole cara, metía la mano en el bolsillo, sacaba y decía, anda, si tengo yo, si se me ha olvidado. Me decía fuego, en fin. Y a partir de allá, pues continuaba. Bueno, pues ahora te voy a poner un vídeo con el juego de la desaparición del cigarrillo tal y como yo la hacía o hago, pero sin magia para ligar. Esto que vas a ver es para una actuación en directo para mis cursos online. Mira, una cosa de faquirismo, ¿eh? ¿Pero qué haces? De faquirismo, así, de faquirismo. Mira, doy un pase mágico, pap, y justo el cigarrillo... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Bueno, no vamos, es que no fumo, por favor. Pero no de magia, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, yo que sé, por ejemplo, yo que sé, de faquirismo, mira. Sí, no me quemo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque si doy un pase mágico de cigarrillo. Oh, yes. ¡Joder! Esto que... que este tipo de sistema de ligar que sacamos de la vida real lo pusimos como guión en un sketch para el programa, el primer programa de magia potagia. En el yo me acercaba a unas chicas en el campo, en el escorial, en que eran a zapatas del programa, hacían juego, etcétera, etcétera, y luego aparecía Juan. Te voy a poner un poquito que me deje YouTube y te dejo también el enlace para que, por si quieres, bueno, pues lo veas, lo veas completo. Por cierto, en este primer programa de magia potagia, el tipo que sale haciendo la aparición de billetes, soy yo, súper maquillado y súper maqueado, vestido de rojo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale al like, coméntale a tus amigos magos acerca del canal, o si quieres apoyarme más directamente, puedes apuntarte a mis clases online o a las clases presenciales. También puedes adquirir, por supuesto, alguno de mis libros. Y como siempre, feliz semana y salud, compañero.